Bien, lamentablemente dejamos el color de estas pasarelas para abordar un tema que nos resulta ineludible, que siempre está presente en nuestra agenda. Exactamente, que también está acaparando los titulares y tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Ya podemos hablar más de un conflicto regional, no solamente se circunscribe a Israel contra la franja de Gaza, sino que se ha extendido muchísimo más en los últimos días. Una figura de renombre, controversial ciertamente también, sin lugar a dudas, es Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que publicó durante la jornada de hoy, martes, un nuevo discurso, como vemos grabado, no ha sido en vivo, sino que fue grabado previamente, dirigido a la población libanesa y a la que tras un nuevo ataque israelí sobre Beirut, llama a librarse de las garras del partido Milicia Chií Hezbollah y de su líder, Hassan Nasrallah. Israel llevó adelante este martes un nuevo bombardeo selectivo sobre la capital libanesa, en el que, por el momento, han fallecido 6 personas y otras 15 resultaron heridas. La ofensiva se suma al ataque del lunes, que a su vez dejó más de 550 muertos y otro bombardeo también reciente. En el nuevo video que vemos en pantalla, difundido al igual que el anterior en sus redes sociales, el primer ministro Netanyahu insiste en sus declaraciones del lunes, en las que aseguraba que la ofensiva israelí no era contra la población libanesa ni contra el país en sí, sino contra la ministra de Hezbollah, que realmente tiene un peso importante tanto en la política como en la sociedad del país. Nasrallah os está llevando al borde del abismo. Ayer os dije que huyeráis de las casas donde él puso un misil en el salón y un cohete en el garaje. Quien tenga un cohete en el salón y otro en el garaje no tendrá casa. Esto es lo que hace ver al primer ministro israelí, subrayando la teoría de que Hezbollah aloja proyectiles en viviendas civiles. Israel lanzó en la última semana varios ataques sobre un territorio libanés, incluido Beirut, y también se le atribuye una operación para hacer estallar miles de dispositivos de comunicación, supuestamente en manos de miembros de Hezbollah. Estos acontecimientos dejaron más de 600 muertos en apenas una semana y miles de heridos. El ejército israelí ha lanzado este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, que por el momento se han cobrado seis vidas, por lo menos así lo han señalado las autoridades de allí, del Líbano. Desde Israel aseguran que entre los fallecidos se encuentran varios comandantes de Hezbollah, incluido el jefe de la unidad de misiles, Ibrahim Mohamed Koveysi. Gracias por ver el video.